Música Los 5 accidentes más terribles del metro El metro es uno de los transportes más frecuentado en el mundo. Millones de personas llenan los trenes cada día y la demanda hacia el transporte cada vez es más grande. A pesar de que el sistema de algunos países es considerado como seguro o con mejor servicio, no se han salvado de tener accidentes entre sus túneles. Hoy te mostraré los más apartosos. 5. Incendio en King's Cross Un incidente puso en mira al metro de Londres. Esta vez se trató de un incendio en las escaleras de madera en la estación King's Cross. Al menos 31 personas murieron el 18 de noviembre de 1987. Después de aquel día, las autoridades eliminaron del sistema las estructuras de madera. 4. Ciudad de México en la memoria Uno de los accidentes que más han impactado la vida de la Ciudad de México fue el ocurrido el 20 de octubre de 1975, alrededor de las 9.40 horas. Dos convoys chocaron en la estación viaducto de la línea 2, que corre actualmente de Taxqueña a cuatro caminos. Las autoridades mencionaron que se trató de un error humano, pues el conductor de la unidad 10 no detuvo su marcha e impactó a la unidad 08. El saldo fue de 31 personas fallecidas y 70 heridos. El conductor sobreviviente del tren 10, identificado como Carlos Fernández, fue destituido de su cargo y sentenciado a 12 años de prisión debido a su negligencia, ya que, según testigos, se le había ordenado detener la marcha del tren con anticipación. A su vez, el conductor afirmó no haber podido escuchar dichas peticiones. 3. Asfixien el metro de París La línea 2 del metro de París es una de las 16 líneas que forman la red metropolitana de París. Une la estación de Portogufin, con la estación de Nación, el 10 de agosto de 1903 fue escenario de la muerte por asfixia de 84 personas a raíz de un cortocircuito. Los bomberos lograron controlarlo, pero la marcha de los convoys continuó. Poco después el fuego revivió y los usuarios abandonaron el tren, sin embargo, el humo se dispersó y provocó el accidente. 2. Atentado en Corea del Sur Más de 130 personas murieron en Dawegung, Corea del Sur, el 18 de febrero de 2003. Un hombre con problemas mentales arrojó una bomba casera al interior de un vagón. El incendio se extendió a lo largo del tren, lo que provocó el pánico de los usuarios y el descontrol de la situación. La falta de medidas de seguridad también aumentó la cifra de víctimas. Según las investigaciones preliminares, el autor del incendio, que utilizó un líquido inflamable que portaba en una botella de leche de plástico, pretendía vengarse de un error médico. Dos horas después, la policía detuvo a Kim Daewan, de 56 años de edad y con antecedentes de problemas psiquiátricos, que había ingresado con los demás heridos en uno de los hospitales. Y ahora algunas menciones honoríficas. Tres vagones del metro de Moscú se descarrilaron el 16 de julio de 2014. Dos trenes chocaron el 8 de marzo de 2000 en Tokio, Japón. Este accidente fue uno de los más importantes en lo que se considera el metro más seguro del mundo. Y no podemos olvidar el 11 de marzo de 2004 donde cuatro estaciones del metro de Madrid sufrieron ataques terroristas, se produjeron 10 explosiones provocadas por 10 mochilas cargadas con alto explosivo. Este incidente es homenajeado en la canción jueves del grupo La Oreja de Vango. 1. Tragedia en Bakú. El 28 de octubre de 1995 sucedió uno de los episodios más trágicos en la historia del metro en el mundo. Más de 300 personas murieron cuando un cortocircuito originó un incendio en los vagones del transporte. El gobierno de la capital de Azerbaiyán descartó atentados terroristas y aseguró que fue una falla técnica lo que desencadenó el incidente. Muchas víctimas murieron asfixiadas o aplastadas y golpeadas a causa del pánico que cundió en el interior del túnel, donde el convoy se quedó parado. Otras personas murieron electrocutadas al asirse a cables de alta tensión o al pisarraíles en contacto con los cables. Al parecer, el motor de uno de los vagones se incendió cuando el tren se encontraba a unos 200 metros de la estación de partida, y el maquinista paró el convoy. Casi de inmediato, un cortocircuito interrumpió el suministro de luz en el túnel, mientras el fuego se extendía por los vagones y el pánico cundía entre los pasajeros, que, sofocados por los gases y las llamas, trataron de abandonar el tren y huir en la oscuridad hasta la estación más próxima.